Enlace Noticias consultó a la Iglesia Católica sobre la importancia de la visita del Papa Francisco a Colombia, visita que se cumple a partir de este miércoles. Que el Papa nos visite en Colombia significa la visita que hace Dios a través de sus elegidos. El Papa es para nosotros el representante de Cristo en la tierra, es el mensajero de la paz y él muy fiel a su predicación, quien nos dice que es necesario ir a los lugares más apartados, ir a las periferias existenciales para proclamar la buena noticia. Eso hace el Papa, él sale de su espacio, sale desde el Vaticano a compartir con nosotros. Este sacerdote de la diócesis de Barranca Bermeja que acompaña justamente a una delegación de jóvenes que tendrá su encuentro con el Papa en la ciudad de Bogotá, resume así el primer paso que debe darse y que convoca el Papa a todos los jóvenes del mundo. El Papa trae un mensaje y es dar el primer paso, dar el primer paso a la reconciliación, dar el primer paso al perdón, dar el primer paso al amor. Y los jóvenes son los invitados de una manera muy especial a dar el primer paso. En los jóvenes está la esperanza de la construcción de una nueva sociedad. Por eso nuestros jóvenes de aquí de Barranca va a una comitiva que va a acompañar a muchos otros jóvenes del país en esta apertura que hace el Papa de dar el primer paso. Vale decir que en su vuelo por los cielos de Colombia, la nave que trajo al país el Papa Francisco cruzó los aires del Magdalena Medio y por supuesto los de su capital, Barranca Bermeja. Gracias.